hola virtuosos y virtuosas de la guitarra el día de hoy vamos a hacerle el poderosísimo review a esta chulada de guitarra se trata de una charbel socal style 2 con pastillas fluens y brazo de maple caramelizado configuración hh y un puente 2.2 ahorita te voy a explicar qué show con todo esto yo soy juan majón y esto es juan majón music ok porque en la descripción del vídeo hablé tanto de las cualidades de la guitarra porque cuando se trata de guitarras de este estilo de guitarras que son digamos tuneadas modernas el nombre del instrumento es el modelo y las cualidades que ya tiene entonces para empezar por ejemplo charbel maneja dos tipos de acabado que son el tipo estratocaster y tipo telecaster en este caso este es tipo telecaster entonces como no pueden decir es una telecaster porque eso está registrado por fender la marca entonces está el 1 y está el 2 está el 1 estratocaster y está el 2 telecaster entonces este es un style 2 luego la configuración hh siempre viene en el nombre puede ser hssh no o puede ser sss o hh no entonces en este caso esta es la configuración hh humbucker humbucker finalmente tenemos el tipo de acabado en este caso este es un socal que significa que la guitarra va a tener un parche clásico no se alcanza a apreciar muy bien porque la guitarra es como demasiado negra después también en el nombre viene ash body ash black que significa que el acabado de la guitarra es así como la madera no de hecho no sé si se alcanza a ver espero que sí la idea trate de poner la iluminación lo más cordial posible pero si ustedes perciben aquí esto es la madera o sea si podemos ver lo la madera como tal no esto es lo que se llama ash body no y el color es negro y bueno entonces todas estas características son parte del modelo y de las cualidades de la guitarra entonces por eso es que se habla de esto ahora hablando de las cualidades de esta guitarra una de las más excéntricas es el puente se trata de un puente de doble acción que significa esto que podemos hacerlo hacia adelante y también hacia atrás este es un goto 2.2 es decir bueno dos doble acción básicamente dos puntos de acción no tenemos locking tuners lo cual significa que si llegas a mover mucho el puente si va a haber cierta desafinación tenemos si unos seguros para las cuerdas lo cual hace que no tengas que enrollar mucho la cuerda cuando la colocas y tengas una excelente vibración este brazo de acá es una verdadera maravilla la verdad es que ya lo había probado en cuanto vi que salió este modelo de guitarra con estas pastillas y este brazo y el puente que me encanta y todo eso dije esta guitarra puede ser una cosa genial este brazo es un brazo 24 trastes como ya podemos ver y tiene los diamantes fosforescentes lo cual quiere decir que si apagas la luz pues se va a seguir viendo si estás en un escenario vas a seguir sabiendo en qué parte de la guitarra está sin ningún problema 24 trastes jumbo y tenemos un radio 12 16 lo cual significa que es cómodo en esta parte para poner acordes es redondo y en la parte más aguda se vuelve plano y esto también ayuda a que cuando hagas un bending no se atore y se mantenga sonando una de las cualidades más padres es las pastillas fluens las pastillas fluens son una verdadera maravilla yo no las conocía ya había oído hablar de ellas varias veces y bueno qué es lo que hacen las pastillas tiene un mini switch de esta parte con el cual puedes controlar si quieres un sonido muy moderno y muy saturado o un sonido clásico entonces por ejemplo qué guitarras tienen un sonido clásico por ejemplo las les pol las guitarras telecaster de hh que tienen un sonido clásico que significa esto que el sonido se desvanece y no se mantiene tanto y no tiene tanto sustain entonces atacas vamos a ponerlo y va desapareciendo no el sonido y con eso tenemos más sustento saturación distorsión pero no es atascado es una cosa maravillosa esta guitarra bueno obviamente cuando ponemos el mini switch hacia abajo entonces tenemos un sonido clásico no atascado para metal para distorsionar lo que tú quieras y después tenemos una tercera voz en la cual estamos levantando este poderosísimo control de tono push pull y con eso tendríamos que las pastillas se convierten en humbockers la alineación es muy sencilla si tú tienes este abajo entonces vas a tener en este punto la pastilla del puente en medio las dos pastillas y arriba la pastilla del del brazo lo mismo va a hacer con la configuración clásica cualquiera de las dos configuraciones clásica o moderna y en el caso específico de que levantes el push pull vas a tener single coils y ya este switch ya no importa si lo mueves o no o sea vas a tener un tercer tipo de voz entonces en teoría tenemos el sonido clásico de una telecaster el sonido clásico de una guitarra con humbockers y el sonido moderno de las guitarras más metaleras en una sola guitarra entonces esto es una locura adicional a esto las pastillas no me lo van a creer son activas o sea son pastillas activas lo que da como resultado que casi no tengas dinámicas pero no sé qué carajos hicieron con el diseño de esta guitarra pero si tienes dinámica entonces eso está bastante cool puedes atacar fuerte sacarle tuan o quedito y es un sonido limpio sale muy bien virtuosos y virtuosas vamos a empezar ahora sí con el sonido de la guitarra para que escuches y digas si es una buena guitarra no vamos a empezar con el sonido moderno acordes un poco de saturación distorsiona pero está bastante bien el brazo es muy cómodo está bien está como como el sonido como como muy pastoso pero tiene brillo es raro ahí tenemos brillo pero también el sonido muy padre estas pastillas fluen son una locura no estamos escuchando las dos pastillas al mismo tiempo en una modalidad moderna y ahora la pastilla del poderosísimo brazo y ahora la pastilla del poderosísimo brazo muy buen sonido dinámico muy bonito la verdad es que a mí me encanta ok vamos ahora al sonido clásico a ver qué tal si se siente clásico se sienten ganas así como de agarrar el y quiero que decirles una cosa no tengo distorsión pero la saturación de las pastillas hace que distorsión del amplificador ok las dos pastillas al mismo tiempo están los dos humbockers bajó bastante la distorsión porque la pastilla del puente hace que realmente no capte tanta ganancia del amplificador ya se escucha ligeramente más limpio está bastante cool ok ahora vamos a checar el sonido ya como original de la telecaster que sería esta pastilla es la que va a sonar en ese momento es decir se separan los humbockers y va a sonar únicamente esta pastilla buenísimo brillo se bajó un poco el volumen ok ahora estaría sonando esta de acá y esta de acá por separado como single coils qué buen sonido mucho brillo lo que quieres de una telecaster ok tenemos hum eso quiere decir que está haciendo casi no se va a escuchar en la grabación porque se elimina el hum pero ahí está y ahora tenemos la pastilla de el brazo seguramente han visto algunos de mis reviews y se han dado cuenta de que con ciertas guitarras me atoro bastante más la razón es que este brazo es muy cómodo o sea más bien en las otras guitarras que he reseñado el brazo es muy incómodo y en este es muy cómodo es una excelente opción la verdad ok ahora vamos a ver si se modifican algo y tenemos esto aquí no se modifica nada es lo mismo no o sea porque estamos activando este push pull de acá pues bueno ahora vamos a poner un poquito de disto a este show vamos a ponerle un poquito de drive y vamos a probar el sonido ahora sonido moderno sonido de las dos pastillas modernas ahora pastilla del brazo eso sí suena telecaster tiene bastante mordida no no es twang es mordida no ahora sonido clásico pastilla de abajo esta muy blusero las dos pastillas al mismo tiempo muy bien siguiente pastilla ok excelente ahora vamos a checar con sonido clásico de single coils pastilla de abajo ahí sí tenemos twang ahí sí ya se vuelve un poquito demasiado agudo ahí sí aparecen pastillas activas ok ok y pastilla de el brazo muy bien y 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 bastante bien ahora vamos a checar sonido clásico con mucha distorsión una distora con la y 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 Se siente muy rápida la guitarra, vamos a checar ambas pastillas. Pastilla del brazo. Se me hace un sonido sumamente aceptable, vamos ahora, clásico, sonido clásico, pero la pastilla del puente. Ahí ya la distorsión ya no es tan metalera. Ahí está, dos, tres, ahora ambas pastillas al mismo tiempo. Como ven, muy cool, ¿no? Ahora, pastilla del brazo. Bajo bastante la distorsión. Muy blues. Pareciera una guitarra bluesera, pero en las guitarras blueseras se te aturan mucho los dedos y ahorita como siento mi mano muy libre la siento muy rara, ¿no? Ok, ahora sonido single coil, pastilla del puente. Muy buen filo. Muy buen filo. Ok. Pastilla, single coil, abajo y arriba al mismo tiempo. Ya tenemos un poquito menos de sustain, ¿no? Obviamente. Ahora vamos a la pastilla de acá arriba del brazo. Obviamente, como tiene menos ganancia, ya tenemos un sonido más bluesero. No manches, es una verdadera belleza esta guitarra. Ya la escucharon, ahora te voy a decir mi opinión. Muy bien virtuosos y virtuosas, pues mira, la realidad es que considero que esta es una mega guitarra. Me gusta porque tiene cualidades metaleras, lo cual se agradece. Tiene cualidades de humbocker clásica y tiene cualidades de single coil clásico. Si ves una telecaster, pues quieres que suene a telecaster a veces, ¿no? Bueno, es que hay gente que le encanta este tipo de guitarra, pero no mucho el sonido. O sea, hay de todo, ¿no? Yo tendría que decir sobre esta guitarra algo muy importante que es completamente versátil, pero no en un sentido clásico de la palabra versatilidad, refiriéndonos a guitarra. ¿A qué me refiero cuando decimos un sonido clásico? Realmente las guitarras más clásicas tienen poca ganancia. Te permiten tocar rock, pop, country, blues, ¿no? Pero ya tocar metal, pues no. Eso haría que esas guitarras clásicas sean versátiles para los géneros, digamos, más comunes. Pero yo consideraría que este sería un nuevo tipo de versatilidad porque abarcas todo. O sea, lo metalero, lo bluesero, lo pop, lo rock, etcétera, etcétera. A mí personalmente me encantó este brillo que obtienes. Tienes acceso a unos tonos que de verdad van a ser funcionales. Te voy a decir la verdad. Es que hay guitarras que tienen pastillas reimbombantes como esta, que tienen cualidades como esta guitarra, pero que de verdad no encajan en todo. Y si lo hacen, se oye raro. Pero pienso que esta guitarra sí va a lograr encajar en todo. Tiene brillo, tiene sustain, tiene consistencia, el trémolo, que es una verdadera maravilla. No, la verdad es que por las pastillas Fluence tal vez algo que añadiría a esta guitarra es que fuera un instrumento un poco más pesado. Porque si tienes un instrumento más pesado vas a tener un mejor sustain y una mejor pastosidad de las notas. Y con este brillo que le sacas sería una locura. Esta es una guitarra realmente ligera. En mi opinión es una de las mejores guitarras que he tenido el placer de tocar y en este canal hemos reseñado bastantes. Suena muy bien, tiene de todo. Cuestiones que no me gustaron mucho es que los botones de los straps son demasiado grandes. Entonces tienes que hacer el orificio de tu talí muy grande para poder colocarlo. Cuestiones que no me latieron tanto pues nada más sería como eso. Bueno, la paleta, bueno acá los afinadores están en una posición hacia abajo que no es algo muy común. Y bueno, por lo menos yo no lo había tenido en una telecaster y la verdad es que confunde un poco, ¿no? Como que siempre agarras esta pensando que es la sexta porque la tienes acá arriba. Entonces como que saca un poco de onda pero no es algo molesto. Solamente es algo con lo que tienes que tener cuidado porque piensas que estás afinando una y estás moviendo otra. El estilo me encantó y la verdad es que sí me gustaría más colores. Entonces el color así negro, el acabado negro, yo no soy muy fan de las guitarras negras. Pero la verdad es que esta guitarra me interesó desde un principio. Ya lo mencioné en el unboxing que hice. Y bueno, tal vez por el color en otras guitarras he decidido no adquirir esta guitarra, ¿no? O sea, bueno, decido no adquirir la guitarra si es negra. Pero en este caso por las cualidades que tiene, pues sí decidí que iba a ser parte de mi colección de guitarras. Entonces, bueno, aquí está algo sobre la poderosísima Charvel SoCal Style 2 HH Black Ash con brazo de mapre caramelizado. Es una verdadera súper guitarra. La verdad es que si la ves algún día, porque la verdad es difícil de conseguir este modelo en específico de guitarra, no dudes en que te vas a quedar de a seis cuando empieces a tocar. ¡Muy bien, virtuosos y virtuosas! Eso ha sido todo por hoy. Estoy enseñando canto, piano, bajo, batería, haciendo reviews de equipo para guitarristas, para cantantes, para violinistas, para ukulele, para todo tipo de instrumentación. Todo de manera muy profesional. Y en cada red social estoy enseñando cosas completamente diferentes porque cada red social tiene cosas diferentes. Sígueme en todas las redes para que no te pierdas nada de información. Recuerda, la música es un arte para compartir, no para competir. Nos vemos. Gracias por ver. ¡Gracias!